Hola, buenas tardes. Pues vamos a contar en esta ocasión un libro de un tema que es muy apasionante para mucha gente. Vamos a hablar de vampiros. Vamos a hablar de la historia de los vampiros. Hay muchas versiones y se remonta desde el Génesis bíblico una de estas posibles teorías de donde emana toda esa estirpe que tenía ciertas conductas irregulares, entre ellas pues alimentarse de sangre, temerle a Dios, a la luz también, por ejemplo, y otras características. Pero vamos a tratar de ver de dónde viene este mito, de dónde nace, porque mucha gente pensará que es reciente a partir de la novela de Bram Stoker de Drácula, pero en realidad el mito es mucho más antiguo. Entonces, para eso vamos a analizar este libro que presentamos que se llama La Biblia de los Vampiros, el libro de Not. ¿Por qué vamos a basarnos en este libro? Porque el autor, este, Gardens, ha hecho una gran recopilación de estas leyendas y de varios pasajes históricos y ha hecho un copilado que nos va a dar una semblanza más exacta de lo que vamos a hablar. Pero para poder hablar de este tema, tenemos que dar una pequeña introducción de un personaje que es fundamental. El personaje que me refiero se llama Lilith, que tiene mucho que ver con su descendencia de esta estirpe de vampiros. Bueno, pues, se dice que durante milenios una enigmática figura femenina ha ido transformándose de manera constante a través de la historia, asomándose aquí y allá en diferentes culturas, siempre de manera fragmentada. Fue un demonio asesino de bebés, la primera mujer creada por Dios, la esposa de Adán, la serpiente del Edén, un sucubo, o la madre de todos los demonios. ¿Quién es Lilith? A pesar de ser más antigua de la mayoría de los personajes mitológicos de esa mitología brahmánica, hebraica, sigue siendo una figura muy poco conocida, fundamentalmente porque no es reconocida en los cánones bíblicos del judeocristianismo. Los sumerios están considerados como la primera civilización del mundo. Habitaban entre los ríos Tigres y Eufrates en el actual Irak. Hace más de 5.000 años ya adoraban una figura femenina llamada Inanna, posteriormente conocida como Istar por los babilonios, los acadios y los asirios. Inanna era la diosa del amor, la belleza, el sexo y la justicia. Relacionada con el planeta Venus, llamada reina del cielo, era adorada por siete templos repartidos en Mesopotamia. Según algunos eruditos, aquella diosa pudo tener una gran influencia en la génesis de la diosa fenicia Astarte, que a su vez inspiró a la figura de la deidad griega Afrodita y de la deidad romana Venus. Lilith se cree que deriva de una clase de demonio de la mitología de Mesopotamia, de una deidad llamada Lilu o Lilitu, que habitaban en las regiones más remotas o desérticas de la Tierra. Eran especialmente peligrosas para las mujeres embarazadas y para los niños recién nacidos. Demonia de los vientos, su líder era el personaje llamado Pazuzu, ese demonio alado, ese ángel caído. Encontramos la primera referencia de Lilith en la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya es una narración acadia, ya la vimos en un capítulo, cuando vimos un poquito de la historia de Medio Oriente. Lilith se puede traducir como espíritu del viento o búho. Es una mujer desnuda con garras y alas de pájaro posada sobre dos leones y franqueada de lechuzas. Sus alas no están desplegadas, sino que cuelgan hacia abajo y se suele vincular con demonios. Normalmente cuando los ángeles también son alados, tienen sus alas desplegadas. En este caso, ellos las tienen boca abajo. Lilith es este personaje, esta figura que se conoce muy antigua. Se le conoce con varios nombres, tiene garras y alas de pájaro, está flanqueada por dos búhos y se posa sobre dos leones. Es una de las imágenes que conocemos más antiguas del personaje Lilith. Pues, esta también se asocia, se le asocia con la diosa del inframundo, Eresquigal, la hermana del antagonista de la diosa Inanna. La historia de los judíos comenzó en Mesopotamia, pero en la Biblia hebrea, Lilith, el término, solo aparece escrito una vez en el libro de Isaías, formando parte de una lista de criaturas peligrosas que incluye chacales, lechuzas y milanos. Y Lilith es traducido como la bruja nocturna. Otra versión dice, la leyenda nos dice de Lilith, es esta leyenda rabínica del folclor judío. Este, no en los textos sagrados, no aparece, donde se narra el mito, este, más bien es en estas, en esta folclor, en este folclor rabínico. Y dice, así, un pasaje. Dios, en el principio, creó a varón y hembra de la misma tierra, Adán y Lilith. Los pleitos comenzaron al tener estos dos relaciones sexuales, por lo que Lilith se opuso a situarse debajo porque consideraba que ambos eran iguales, criados de la misma tierra. Adán no quiso ceder y Lilith, enfadada, se marchó volando. ¿Por qué dicen que se marchó volando? Pero supuestamente hay una historia donde ella se sabía, un demonio le dijo el nombre secreto de Dios y ella pudo volar a pesar de que sus alas ya no eran apropiadas para eso. Adán, al verse solo, rezó a Dios diciéndole soberano del universo. La mujer que me diste se ha escapado. Así que Dios le respondió a Adán y ella le dijo, si ella accede a regresar, pues bien, pero si no, cien de sus hijos morirán. Y hizo enviar a tres ángeles llamados Sinoy, Sanzenoy y Samangelof a buscar a Lilith. Estos ángeles le encontraron y dieron el mensaje, pero Lilith se mantuvo firme y no quiso volver. ¿Cómo es que esta historia de que contamos ahorita de Lilith se tiene que ver con lo que vamos a hablar de el origen de los vampiros? Pues bien, para eso vamos a contar la historia de cuando Caín fue desterrado y por qué es preponderante ver conocido un poquito la semblanza de quién es Lilith. Y vamos a comenzar a leer un poco de este grandioso compendio, de este libro, del libro de Notte. Este, habíamos dicho que es muy importante este libro porque es un compendio tal vez el más ambicioso para conocer la génesis de los vampiros. Dice, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo otro varón, Abel, su hermano. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo una ofrenda a Yahvé, los frutos del suelo, mientras que Abel lo hizo con sus mejores ovejas. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda, pero no miró propicio a la ofrenda de Caín, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué has irritado y con el rostro abatido? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta de esta el pecado, como una fiera acechando a la cual tienes que dominar. Caín dijo a su hermano, vamos afuera, y cuando estaban en el campo, Caín le lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel, a lo que Caín contestó, no lo sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? A lo que replicó Yahvé, ¿qué has hecho Caín? Se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo. Pues bien, maldito sea, lejos de este suelo que abrió su boca para beber la sangre de tu hermano. Aunque la abres el suelo, no te dará fruto. Vagabundo errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y de encontrarme en una presencia convertido en un vagabundo y vivir errante por la tierra. Y cualquiera que me encuentre, me matará. A lo que respondió Yahvé, al contrario, quien quiera que te mate, a Caín lo pagará siete veces. Y Yahvé se puso a Caín una señal que nadie que le encontrase lo atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not, al oriente del Edén. En los primeros tiempos, sueño los primeros tiempos. Este relato que vamos a contar es de la recopilación de este autor, este Gardens, que nos va a llevar de la mano para ir entendiendo cómo se fue gestando esta historia. Dice, dice el relato lo siguiente. Sueño los primeros tiempos de la más larga memoria. Canto los primeros tiempos de todo más viejo padre. Canto los primeros tiempos. Y el claro amanecer de toda la oscuridad. En Not, donde la luz del paraíso alumbra el azabache nocturno. Y gotas de nuestros padres mojan y ablandan el suelo. Y nos tocan, todos y cada uno, decimos poder, como si quisiéramos vivir y coger nuestros alimentos de las entrañas de la tierra. Yo, primogénito Caín, con útiles puntiagudos, planté mi semilla oscura, la regué dentro de la tierra, las cuidé, las vi crecer. El segundo génito, Abel, cuidó de los animales, ayudó en sus sangrientos partos y los alimentó. Y también los vio crecer. Yo lo amaba a mi hermano. Él, él era el más brillante, el más dulce, el más fuerte. Él era la prima parte de toda mi alegría. Entonces, en un día de abril, nuestro padre dijo, Caín, Abel, un regalo. Aquel, en lo alto, debéis hacer un sacrificio, un don de la prima parte de todo cuando tenéis. Yo, primogénito Caín, recolecté tiernos brotes y los frutos más brillantes y la hierba más fresca y el segundo génito, Abel, sacrificó el más joven, el más fuerte y el más tierno de sus animales. Sobre el altar de nuestro padre posamos los sacrificios y pedimos fuego sobre ellos y el humo se los llevó hacia aquel en lo alto. El sacrificio de Abel, segundo génito, olió dulce a aquel en lo alto y Abel fue bendecido. Yo, primogénito Caín, fui golpeado desde lo lejos por una severa palabra y una maldición, pues indigno resultó mi sacrificio. Miré el sacrificio de Abel todavía humeante, la carne, la sangre, lloré, me tapé los ojos y lloré de día y de noche. Y cuando nuestro padre dijo, el tiempo del sacrificio ha llegado ya de nuevo y Abel condujo su más joven y más tierno y más amado hacia el fuego sacrificial, yo no llevé mi más joven y mi más tierno, pues sabía que aquel en lo alto de ningún modo lo querría. y mi hermano querido Abel me dijo, Caín, ¿no has traído un sacrificio, un regalo de la prima, parte de tu alegría para quemarlo en la ara de aquel en lo alto? Yo lloré lágrimas de amor cuando, con mis útiles puntiagudos, sacrifiqué aquello que era la parte prima de mi alegría. mi hermano y la sangre de Abel cubrió el altar y olía dulce mientras ardía, pero mi padre dijo, maldito seas Caín, quien mataste a tu hermano como yo fui expulsado, así lo serás tú y él me exilió a vagar en la oscuridad en la tierra de Noh. Me precipité en la oscuridad, no vi ninguna luz y estaba asustado y solo. Fíjense que aquí en esta parte hay algo curioso, dice, serás expulsado como yo lo fui. Esa parte a mí me me causa un poco de inquietud, a ver si luego se aclara porque Yahvé no fue expulsado de ningún lado, el que fue expulsado es Lucifer. O sea, ahí está medio raro, ¿no? Vamos a continuar. Dice, la llegada de Lilith. Estaba solo en la oscuridad y mi hambre creció. Estaba solo en la oscuridad y mi frío creció. Estaba solo en la oscuridad y lloré. Viene entonces a mí una voz suave, palabra de socorro, palabra de consuelo. Una mujer oscura y hermosa con sus ojos cortando la oscuridad y viene entonces a mí. Conozco tu historia, Caín Denot, me dijo sonriendo. Estaba hambriento, hambriento. Ven, tengo comidas. ¿Tienes frío? Ven, tengo ropas. ¿Estás triste? Ven, tengo consuelo. ¿Quién podría consolar a alguien tan maldito como yo? ¿Quién me vestiría? ¿Quién me alimentaría? Soy la primera de tu padre quien discutió con aquel en lo alto y obtuvo la libertad en la oscuridad, dijo Lilith. Yo soy Lilith. Una vez tuve frío y no tuve calor para mí. Una vez tuve hambre y no hubo comida para mí. Una vez estuve triste y no hubo consuelo para mí. Con ella me llevó, me alimenté y me vistió en sus brazos. Encontré consuelo. Lloré hasta que la sangre goteaba desde mis ojos y ella con sus besos los llevó lejos. Moré en la casa de Lilith por tiempo y pregunté desde la oscuridad. ¿Cómo construiste este lugar? ¿Cómo pudiste tejer estas rocas? ¿Cómo pudiste cultivar esta comida? Y Lilith sonrió y dijo, yo como tú estoy despierta, pero los peligros que giran a tu alrededor creo que lo necesito mediante el poder. Despiértame entonces, Lilith. Dije, necesito tener este poder entonces. Podré tejer mis ropas, cultivar mi comida y construir mi propia casa. La preocupación tiñó el rostro de Lilith y dijo, ignoro lo que el despertar hará para ti, pues tú estás realmente maldito por tu padre. Podrás morir, podrás cambiar para siempre. Y Caín dijo a eso, incluso entonces una vida sin poder no será realmente vida. Moriría sin tus dones. No viviré como tu esclavo, Lilith. Lilith me amaba y yo lo sabía. Haría lo que le pedí aunque no lo deseara. Y fue entonces cuando Lilith, la de ojos brillantes, me despertó, se cortó con un cuchillo y sangró para mí. Viví del cuenco, era dulce, entonces caí en el abismo, caí para siempre, creyendo en la más profunda oscuridad. Y desde la oscuridad vino una luz brillante y fuego en medio de la noche y el arcángel Miguel se reveló ante mí. Yo no tenía miedo, pregunté qué deseaba. Miguel, general del cielo, custodio de la llama sagrada, me habló con estas palabras. Hijo de Adán, hijo de Eva, tu crimen es grande, pero también es grande, pero también es grande el Creador. Os buscarán para quemaros como el fuego donde quiera que os escondáis. Escóndete ahora del sol para ponerte su corona, pero yo encontré un lugar secreto, profundo en la tierra y me escondí en la luz del sol. Dentro de la tierra dormí hasta que la luz del mundo se escondió tras la montaña de la noche. Cuando me alcé de mi sueño diurro, escuché el sonido de gentiles, alas veloces, vi las negras alas de Ariel cubriéndome alrededor. Ariel, cegador, ángel de la muerte, oscuro Ariel. ¿Quién mora en las tinieblas? Ariel rápidamente dijo, hijo de Adán, hijo de Eva, Dios, todo poderoso, perdona tus pecados. aceptarás la redención y me dejarás llevarte hacia tu recompensa. Nunca más, maldito. Y dije yo entonces a Ariel, el de negras alas, no por tu redención del todopoderoso, sino por la mía propia, viviré. Soy lo que soy, hice lo que hice y esto no cambiará. y entonces mediante Ariel pavoroso, Ariel, Dios todopoderoso, me maldijo diciéndome. Entonces, mientras camines por esta tierra y tus hijos abrazaréis las tinieblas, beberéis solo sangre, comeréis solo cenizas, sonreís como fuisteis en el momento de morir, nunca muriendo, continuando viviendo, caminaréis para siempre en las tinieblas, todo cuando toquéis se desmoronará hasta el último día. Lancé un grito cargado de angustia por esa terrible maldición y lloré sobre mí, derramé sangre pues las lágrimas dentro de un, vertí las lágrimas dentro de un recipiente y las bebí. Cuando alcé la vista de mi cuenco de pesar el arcángel Gabriel, gentil Gabriel, señor de la redención, se apareció ante mí. Díjome el arcángel Gabriel, hijo de Adán, hijo de Adán, hijo de Eva, observa, la redención del padre es mayor de lo que jamás podrías imaginar, pues incluso ahora hay una senda abierta, el camino de la redención y llamarás a este camino Golcondal. habla a tus hijos de él, pues él volverán a rescindir en la luz. Y después de esto, la oscuridad se alzó cual un velo y la única luz eran los ojos de Lilith. Mirando a mi alrededor, supe que había despertado cuando mis energías por primera vez surgieron a través de mí. descubrí como poder, como el poder, como el rayo moverme, celebridad, como coger prestada la fuerza de la tierra, potencial, como ser cual piedra, fortaleza. Estas fueron como respirar, fue una vez para mí. Lilith entonces se mostró como se ocultaba de los cazadores, como exigía obediente, como podía, pedía respeto. Entonces, despertándome aún más rápido, encontré cómo alterar las formas, cómo dominar animales, cómo hacer que los ojos miren más allá de la vista. Entonces, Lilith me ordenó que me detuviera, pues había sobrepasado todos los límites. Había ido demasiado lejos, había amenazado mi propia esencia, utilizó sus poderes y me ordenó parar debido a su poder. Yo le obedecí, pero profundo en mí dentro fue plantada una semilla de rebelión y cuando me dio la espalda abrí mi ser de nuevo, lo abrí a la noche y vi las estrellas infinitas, la posibilidad y conocí el camino. un camino de poder y de sangre para que yo lo siguiera. Así, pues abrí en mí esta senda definitiva desde donde otros caminos procederían como este nuevo poder. rompí las cadenas que puso en mí la señora de la noche, dejé la reina condenada ese mismo atardecer, ocultándome en las sombras, huí de las tierras de Nob y llegué a un lugar donde no pudiera encontrarme ni siquiera sus demonios. Dejadme contaros el cuento de Silat, la primera amante de Caín, primera esposa de Caín, la más dulce sangre, la más suave piel, los más claros ojos, solo entre sus nuevos hijos y ella amó. Caín y ella desconocían su amor, girándose la espalda, ni regalos, ni sacrificios, ni perfumes, ni plomas, ni bellos bailarines, ni cantantes, ni bueyes, ni esculturas, ni bellezas ropas, nada transformaría su pétreo corazón en dulces frutos. Caín tiró de su barba y lloró sobre su cabello y erró por la naturaleza del noche pensando en ella, quemándose por ella y una noche se encontró a la bruja cantándole a la luna. Caín dijo a la bruja, ¿por qué cantas así? Y la bruja contestó, porque suspiro por aquellos que no pueden tener, dijo Caín a la bruja, también yo suspiro, ¿qué puedo, qué puede uno hacer? La bruja sonrió y dijo, bebe mi sangre esta noche. Caín padre de vástagos y vuelve mañana de noche. Entonces te mostraré el saber de la luna. Caín entonces bebió del desnudo cuello y se fue. Bajó la siguiente noche, Caín encontró a la bruja durmiendo sobre una roca. despiértate bruja dijo Caín he vuelto. La bruja abrió los ojos y dijo, estoy soñando con tu solución. Bebe de mí otra vez y vuelve mañana. De noche trae un cuenco de cerámica y trae un cuchillo afilado. Tendré entonces tu solución. Otra vez Caín bebió la sangre de la bruja quien inmediatamente cayó en un profundo sopor cuando Caín volvió. A la siguiente noche la bruja lo miró y sonrió. Felicidades señor de las bestias dijo entonces la bruja. Tengo el saber que buscas. Toma algo de mi sangre en el cuenco que traes. Mezclarlo con estas vallas y con estas hierbas y bébete el elitzir. Será irresistible, será potente, serás dominante, serás ardiente, serás candente. El corazón de Silat se fundirá como la nieve en primavera. Y Caín bebió el elitzir pues estaba enamorado de Silat, la de claros ojos y tanto deseaba su amor y la bruja se rió y se rió alto y claro. Ella lo había engañado, ella lo había atrapado. Caín estaba furioso más allá de todo límite, quería desgarrar a la bruja, recurrió a sus poderes para obtener toda fuerza. La bruja se rió otra vez y dijo no lo hagas y Caín no pudo hacer nada y fuera de su contra la bruja se rió otra vez y dijo ámame y Caín no pudo hacer nada excepto contemplar sus ojos ancianos y desear su curtida piel la bruja se rió y dijo hazme inmortal y Caín la abrazó y ella rió de nuevo rió con el puro éxtasis del abrazo pues no le dolió te echo poderoso Caín de Noc Caín de Noc pero siempre estarás atado a mí te echo señor de todos pero jamás me olvidarás tu sangre potente como es ahora atará a quien la beba al igual que tú lo hiciste una vez cae la noche durante tres noches serás el señor serás tus esclavos y como tú eres el mío y aunque Silat te amará como tú deseaste tú amarás para siempre ve ahora y reclama a tu amada concubina yo te esperaré en los lugares más oscuros mientras preparo más pósimas para tu salud y así muy deprimido Caín volvió a Enoch y cada noche durante tres noches Silat bebió de su sire aún no lo supo y la tercera noche Caín anunció que se casaría con Silat su más dulce chiquilla y ella aceptó miren por el momento vamos a dejarlo aquí no sé si les está gustando y se está entendiendo cómo cómo esta recopilación de pasajes nos va explicando cómo fue que Caín se hizo adicto a beber sangre y a su vez él fue la simiente de una raza que gustaba de tomar sangre entonces lo vamos a dejar ahorita hasta aquí todavía queda un un buen por contar de este grandioso libro pero también quisiera contarles un poquito una cosa que es importante que se que sepamos porque muchos saben de que Caín se fue pero todos ignoran cómo fue que Caín murió y hay otras cosas que están en este relato que están que están medio misteriosas por ejemplo cuál fue esa marca que le puso ya ve en la frente hay muchas versiones unos dicen que es el el entre el seño que tenemos el entrecejo esa esa como 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 cara medio molesta con esa mirada amenazante que se nos forma unos piensan que esa es la señal hay otra versión que dice que que esa señal era un cuerno cuando cuando Caín le dijo es que cuando tú me destierres la gente cuando me reconozca me va a matar y le dijo no si alguien se atreve a matarte lo voy a castigar siete meses y y como afuera no se conocía un un personaje como Caín le puso un cuerno para parecer una bestia para parecer un animal y que nadie lo molestara esa es otra versión otra versión también cuenta que que esta marca de Caín era el color que que ya ve lo hizo de color negro es la raza negra claro que esto es una de las versiones que menos se acepta porque dicen que es un pretexto para la esclavitud es un pretexto de que agarraron para castigar a los que fueran de piel negra que es la marca de Caín según ellos para para someterlos sin culpa verdad como como un castigo porque acordémonos de que de que Caín no lo podían matar este Caín en el oriente del Edén engendró un hijo y lo llamó Enoch y ahí edificó una una ciudad que llevó su mismo nombre de su hijo Enoch engendró a su vez a Metusael y Metusael engendró a Lamec la Biblia nos dice en el Génesis Lamec tomó para sí dos mujeres Ada y Sila Bigamia sus tres tenía cuatro hijos uno de ellos era Tubal Caín en el libro de de Heger dice que Lamec que están estando en avanzada edad sus ojos se habían oscurecido de tal manera que ya casi no podía ver este este Lamec y un cierto día Lamec con su hijo Tubal fueron al campo a cazar y mientras caminaban en el campo Caín dijo hijo de Adán estaba por ahí y al ver Caín a Lamec avanzó hacia su encuentro Lamec no veía mucho por lo cual pensando que Caín su abuelo era un animal ¿por qué pensaba que era un animal? porque se fue de cacería con su hijo Tubal Caín y él como veía poco le dijo cuando veas una bestia avísame y a Tubal Caín él fabricaba armas él fabricó un arco con flechas y se la dio a su papá Lamec que ya veía poco pero tenía muy agudizado el sentido del oído y entonces cuando cuando su hijo Tubal Caín le dijo ahí anda un animal lanzó la flecha y le dio en el blanco pero lo que no sabía que al que mataron fue a Caín o sea Lamec el séptimo de la descendencia por un accidente de una confusión mató a Caín a su abuelo cuando fueron a ver el animal que habían encontrado este Tubal le dijo padre no matamos a una bestia matamos a una persona y él reconoció que era Caín aquí esto esto afianza un poquito más de que se confundieron por el cuerno que tenía tal vez en esa versión pero Caín como que entró en una gran depresión y en un movimiento brusco golpeó sin querer a su hijo Tubal y lo mató cuando sus mujeres sus dos mujeres se enteraron de lo que había hecho este este Lamec se apresuraron para 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 matarlo porque había matado tanto a su abuelo Caín como como a su hijo Tubal entonces dijeron miren hay una hay una profecía que dicen que el que matara a Caín iba a ser castigado siete veces y entonces de ahí se aprovecha este Lamec y le dice a esas dos mujeres a sus dos esposas no se atrevan a quererme matar porque pesa una profecía de que el que matare a Caín será castigado siete veces y entonces el que me matara a mí será setenta veces siete castigados o sea como diciendo a mí no me pueden matar porque todavía me tienen que castigar siete veces y hace alusión a que como Lamec era hijo de la séptima generación tenían que pasar siete generaciones de él para poder ser muerto y si alguien no cumplía esa profecía iba a ser muerto setenta setenta veces siete pues hasta aquí lo dejamos esperemos les esté gustando y vamos a continuar en otro capítulo del libro de Not para concluir esta y vayamos entrelazando esta historia de los vampiros espero les guste y pues nos vemos en otro capítulo muchas gracias 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 ¡Gracias!